Bueno, imagínense que ustedes tienen cierta información en una matriz De nuevo, quiero hacer la analogía Y aquí ustedes lo que tienen son meses Enero, Febrero, Marzo, Abril, etc. Y aquí ustedes lo que tienen son clientes El cliente A, el cliente B, el cliente C, el cliente D, etc. Y entonces, ¿qué tienen aquí? Tienen el nombre del cliente en la primera columna Y tienen en cada celda la cantidad que han vendido a ese cliente en ese mes Un bulgar reporte con información financiera Ahora, ¿de cuántas maneras yo puedo representar esa información? ¿Cómo mostrarles esa información al usuario? ¿De cuántas copias? Esa es la información que ustedes tienen en memoria ¿Cómo se la puedo mostrar? ¿Puede ser por mes el cliente o por cliente el mes? O sea, no hay por día Le puedo mostrar una tabla Tal cual como la representación matricial que tengo en memoria Tico Excel donde le muestro la información Eso es valiente Le puedo mostrar un gráfico Entonces, le puedo mostrar un gráfico de barras ¿Ok? Donde para cada mes Yo pongo los clientes que más han comprado O más han vendido, etc. Le puedo mostrar un documento Donde genero un reporte Con un título arriba Para la gerencia, etc. Y pongo la información particular De cierta manera Así me sigue la idea O sea, lo puedo mostrar De muchas formas distintas Para las distintas formas En las que lo quiero mostrar La representación de esa información en memoria Es distinta, es la misma Es la misma ¿Se da cuenta? Entonces el concepto Documento-vista Lo que define Es que uno tiene un objeto Documento Uno tiene algo Una representación en memoria de la información En este caso es una matriz Por ejemplo Y luego Uno lo que hace Es que uno define Múltiples vistas Sobre ese documento Entonces una de estas vistas A lo mejor Muestra la información Como una matriz Como una tabla La otra vista Muestra la información Como un gráfico La otra lo muestra Como un reporte Etcétera Pero todos se basan En la misma fuente En la misma información Estamos claros hasta aquí Entonces si yo pienso De esa manera Yo de alguna forma Estoy desacoplando Si lo ven Estoy desacoplando La manera en que represento La información De la manera en que La muestro O la edito ¿Ven? Porque la manera en que Represento la información Es independiente Y tiene que ser Lo suficientemente compleja Como para Soportar todos los detalles Que necesito allí Pero la manera en que La muestro Bueno Alguien programará una vista Que mostrará La información En un formato particular ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces este principio básico Se llamó así Se llama Modelo vista documentos Y permite Separar una cosa De la otra Bien Y se empieza a acercar Un poquito Hacia lo que es El concepto Del MBC El concepto del MBC Como lo conversamos Cuando hablamos De Clare Table Es un poco esto Es que yo tengo algo En este caso Es una clase Pero es un conjunto De componentes O un componente Etcétera Que me maneja Todo lo que es El modelo O sea La representación De la información En memoria Ojo No necesariamente En una base de datos Eso ya vamos a hablar Después que hay algunas Sutilezas allí Pero siempre En principio En memoria Y además Yo tengo Algo que se llama Una vista Y esa vista Y esa vista Es el cómo Le muestro yo Esa información Al usuario Y cómo recibo yo La entrada De datos Y de eventos De lo que sea Del usuario Así que en las dos Dónde Hasta ahora Esto Modelo de Vista Es muy parecido Al ejemplo anterior Que dijimos De documento Vista Pero ahora Entra un tercer factor En el juego Que es El controlador Y el controlador Es el que se encarga De reaccionar A los eventos Del usuario Procesar la información Predigerir esa información De dónde viene Esa información De los modelos ¿Qué genera él? Genera Modelos Y redirige luego A las vistas Correspondientes Que van a mostrar La información O sea Si lo piensan Uno dice Ok Aquí uno representa La información Aquí uno la muestra Y recibe La entrada del usuario Ojo Uno la procesa La entrada del usuario Y la recibe Bien Y aquí es donde Uno procesa La entrada del usuario Calcula Hace las reglas De negocio La lógica de negocio Etcétera Va a base de datos Viene de base de datos Y prepara toda la información Para que la siguiente vista La pueda mostrar ¿Ok? Estamos claros En ese punto Si alguien tiene una duda Por favor Grite Entonces bueno Allí están las responsabilidades ¿Ok? Mantener en memoria La información Que viene de la vista Y que servirá De entrada Al controlador Eso es el modelo Mantener en memoria La información Generada por el controlador Fíjense que el modelo Sirve para Obtener la información Que viene de la vista Y para que el controlador La procese Pero también sirve Como dice allí Y a la derecha Para mantener en memoria La información generada Por el controlador Y que sirve de entrada Para las vistas O sea sirve para Obtener la información Pero también para Darle a la vista Lo que la vista Va a mostrar ¿Ok? El controlador Bueno Procesa los distintos Eventos generados Por el usuario Consume la información Proveniente de la vista Que se encuentra En el modelo Y genera información En el modelo Para que la vista La pueda mostrar La vista Recibe la entrada Del usuario Y genera eventos Al controlador Y muestra la información Del modelo Al usuario Un poco lo que Acabamos de plantear ¿Ok? Entonces Fíjense que Eso que antes teníamos En un solo bloque Ahora lo vamos a tener Separado En distintos bloques ¿Dónde va a ir El código Por ejemplo Que hace acceso A la base de datos? En el controlador Ya vamos a ver Que hay algunas variantes Que lo ponen En el modelo Con las cuales Yo no estoy muy de acuerdo Pero en principio Si nos atenemos A esto En el controlador ¿Dónde va a ir Todo el HTML? En la vista En la vista Yo no debería Tener el HTML En el controlador No debería tener HTML En el modelo ¿El Javascript? En la vista Porque el Javascript Es un lenguaje Que corre del lado Del cliente En el navegador Se es parte De la vista ¿Ok? ¿Dónde debería tener Yo de alguna forma Representada La estructura Conceptual Los campos Los atributos Etcétera De un formulario En el modelo ¿Se dan cuenta? Claro En la vista Voy a tener Campos Que concuerdan También con los Que tengo En el modelo ¿Ok? Entonces En el momento Que ustedes digan No, tengo Javascript En el controlador O tengo SQL Aquí en la vista En ese momento Ustedes dicen Ya vamos Estamos mal Estamos violando Un poco el concepto Del modelo Vista controlador ¿Bien? La lógica fuerte De negocio Va a estar aquí O sea El código fuerte De PHP Muchas de las validaciones Van a estar aquí En el modelo Por ejemplo Se implementa En PHP Y ojo Estoy diciendo PHP Por decir algo ¿No? Pero en verdad Esto puede ser Cualquier lenguaje De programación Y en la vista Ojo No es que solo Vamos a tener HTML y Javascript En la vista Probablemente Vamos a tener También PHP ¿Por qué vamos a tener Que tomar decisiones Como por ejemplo No sé Si le quiero mostrar Al tipo En función de esto Porque hay una tabla Con los N clientes Y los N años De meses Probablemente Voy a tener que iterar Para cada cliente O sea El modelo va a tener La matriz O la lista de clientes Con sus ventas Y para cada cliente Voy a tener que Iterar Para todos los meses Y luego Voy a tener que repetir eso Para todos los Clientes ¿Si me siguen? Y eso en HTML No se puede hacer Eso apuro Necesito Un foro Dentro de otro foro En este caso Para poder hacer el trabajo Entonces Va a haber código De PHP en la vista No es que no va a haber código Pero el código De PHP Que uno ponga en la vista Debe estar al servicio De esto Solamente De cuestiones De visualización De construir el HTML Adecuado Inclusive Hay algunos Frameworks En BBC Y algunas estructuras Unos armazones En los que Prohíben utilizar Código de lenguaje Base En este caso Estamos hablando De PHP en la vista Y definen Una especie De lenguaje De scripts Muy simple De plantillas Que me permite Hacer esto Sin utilizar PHP O sin utilizar Este tipo de lenguaje La ventaja La ventaja Que tiene eso Es que Fíjense que Si yo le doy Un diseñador gráfico Para que me diseñe Una aplicación El tipo ¿Qué me puede diseñar? ¿El tipo sabe programar? ¿Se dan cuenta? El tipo Ojalá Sepa HTML Aquí en Venezuela Es muy común Que los diseñadores gráficos No saben HTML Entonces ojalá Sepa HTML Lo que trato de decir Es que Ustedes tienen que darle Al diseñador Algo que él pueda hacer Y que puede hacer El HTML Entonces ¿El qué les va a entregar? Les va a entregar El HTML De El diseño De la página web Y ustedes ¿Qué van a hacer? Ustedes van a añadir Simplemente Esta lógica De repetición Y ese tipo de cosas ¿Vale? No sé si hay alguna Pregunta Entonces bueno Esto hay que irlo aterrizando Y lo vamos a ir aterrizando Poco a poco ¿No? En principio La otra cosa es que Fíjense que Uno ahora En este momento Cuando utiliza este esquema Ya uno no tiene el control Uno está utilizando Algún tipo de Framework Que es el que tiene el control ¿Se acuerda de la definición De framework? Entonces ¿Qué es lo que sucede? Todos estos tres objetos Estos tres grupos de objetos Son coordinados Con un framework El framework MBC Que estén usando Codinator Legacy Strux1 En fin Hay muchos ¿Bien? Que es el que se encarga De proveerles cosas Como por ejemplo La inversión de control ¿Se acuerdan que era La inversión de control? Uno no tenía el control Sino que uno desarrollaba Pequeños bloquecitos de código Y el framework Y el framework es el que los llama A uno de los momentos Particulares De los que es necesario Entonces uno ¿Qué es lo que desarrolla? Uno desarrolla controladores Uno desarrolla Vistas Uno desarrolla Modelos Y uno le dice al framework Mira aquí están mis vistas Mis controladores Mis modelos Estas vistas Trabajan con estos controladores Y con estos modelos Y el framework Se encarga de Armar todo el bloque Y cuando el usuario Accede a una página web El framework dice Ah ¿Cuál es la vista De esa página? Esta Ok Agarro la vista Y la muestro Cuando el usuario Rellena un formulario Y le da submit El framework que agarra Y dice Ah ¿Quién es el controlador Que procesa eso? Este Ok ¿Y quién es el modelo Que se encarga de representar Estos datos de memoria? Este Así que relleno Con los datos El modelo Y invoco al controlador ¿Me siguen? O sea el MVC El framework Es el que dirige De alguna forma La orquesta Y uno lo que hace Es que uno programa Esos trocitos De código Que él necesita Para trabajar Lo interesante de eso Es que fíjense Que nos estamos volando De un solo golpe Si se ponen a pensar De toda esta caja Muchas responsabilidades Por ejemplo Muy posiblemente Nos estamos volando El manejo del ciclo Petición-respuesta ¿Por qué? Porque ¿Quién maneja El ciclo petición-respuesta? El framework ¿Están buenos? El framework maneja Todo el ciclo Petición-respuesta Desde que hacen un sublet Desde una página Hasta que eso llega Al servidor Y se determina Quién es el controlador Que hay que invocar Eso lo hace el framework Uno lo que escribe Es el código importante Del controlador Que hace la lógica Del negocio Y el controlador Uno luego dice Bueno, ahora te vas A esta página ¿Quién es el que maneja El tomar la página Ponerla junto con el modelo Reenviársela al cliente Etcétera? El framework Entonces si uno programa A pie Uno tiene que hacer Todo eso Si uno usa un framework Con el MVC El framework Lo hace ¿Ok? El manejo de sesiones Por ejemplo Es muy probable Que lo maneje el framework Entonces uno no se preocupa Por manejar sesiones El framework Maneja las sesiones Y uno simplemente usa Y almacena lo que necesita Y se acabó el programa Entonces mucho peso Que uno se está quitando De encima O sea El truco de ser productivo Cuando uno usa un framework Es que yo no quiero Estar escribiendo Código irrelevante Para lo que quiero hacer Manejar peticiones Manejar sesiones Etcétera Yo quiero estar escribiendo El código relevante Para mí La lógica de negocio Por ejemplo Eso es código relevante Para mí Eso es lo que yo debería Estar escribiendo Y hableando Entonces bueno Hay muchas Hay muchas formas De ver esto En el fondo Son relaciones bidireccionales ¿Ok? Pero como les dije El principio básico Es que todos estos tres señores Se necesitan un comento ¿No? Las vistas necesitan Los modelos Para mostrar Para la información Que las vistas muestran Viene de los modelos Y la información Que los usuarios Introducen en los formularios Va a los modelos ¿Ok? Las vistas necesitan A los controladores Porque ellas invocan A un controlador Eventualmente Y el controlador Eventualmente Rebota al usuario A una vista particular ¿Ok? Y el modelo Es necesitado Por el controlador Porque le sirve a él Como información de entrada De lo que viene a la vista Y le sirve a él Para decirle A la siguiente vista A la que esté rebotando Que vaya Esta es la información Que tienes que mostrar ¿Bien? Y ojo Y aquí esto se puede prestar Para debate Porque esta es mi visión Del asunto y del mundo Hay gente que piensa Que MBC y tres capas ¿Ok? MBC y arquitectura Tres capas Son la misma cosa En mi opinión Conociendo Con cierta Con unos cuantos añitos De experiencia Ambas Ambas arquitecturas ¿Ok? Les puedo decir Que en mi opinión No son la misma cosa Entonces no confundirlas Cuando uno habla De tres capas Uno dice Yo tengo una capa De presentación Es una capa Que se encarga De mostrar lo que sea Que tengas que mostrar En los usuarios Tengo una capa Potencialmente De lógica de negocios ¿Ok? Y tengo una capa De persistencia Que se encarga De guardar En la base de datos Ustedes quieren entender Donde está ubicado Un posible MBC Dentro de una arquitectura Tres capas Uno lo puede colocar En la capa De presentación Lo que sucede Es que para muchas arquitecturas Para muchas aplicaciones Programar a tres capas Es complejo Programar a tres capas Un foro web Como el que estamos usando Probablemente No tenga mucho sentido O van a conseguir Pocos programadores Que se lancen A hacer las tres capas Entonces Lo que suelen hacer Muchos programadores Cuando programan Aplicaciones pequeñas O de medianas pergaduras Es hacerlo Utilizando solo El MBC Entonces no utilizan Una arquitectura Tres capas Pero utilizan solo El MBC Y ponen toda la lógica De negocios En el controlador Entonces cuando uno Piensa en MBC Uno dice Bueno si este es el controlador Que controla Todas las interacciones Del usuario Frente a la interfaz De usuario Pero cuando uno Mezcla esto Con una arquitectura Tres capas Uno dice Si pero que en verdad Maneja la lógica De la aplicación Es la capa De lógica De negocios Entonces cuidado Con esa confusión Porque es en verdad Muy común Que se ve La mayoría Una buena cantidad De las aplicaciones Que van a conseguir En el mercado Y en internet Están programadas Solo utilizando El MBC Pero eso no son Tres capas Es una buena forma De programar Pero no son Tres capas ¿No? Pregúntas ¿Algunas? Exactamente Exactamente El controlador O sea Fíjense en algo ¿Por qué yo necesito Un MBC? En el fondo Programar Interfaz de usuario Como se habrán dado cuenta Con Echo Con Swing Etcétera Es un dolor De cabeza Y es una tarea Muy compleja En el fondo ¿Por qué? Porque hay Campos que vienen Con información De usuarios Que hacen clic En botones Y dependiendo De en qué botón Hizo clic Y qué información Viene Yo tengo que Quitarle esta pantalla Y mostrarle otra Y a lo mejor Si este número Era mayor que 10 Entonces no es Esta pantalla La que tengo que mostrar Sino que es esta otra Y así sucesivamente ¿Ok? A lo mejor Si yo cambio Un valor en un combo box Tengo que cambiar Valores en otro combo box O tengo que habilitar O deshabilitar Un trozo De la interfaz de usuario Eso es un rollo Parece mentira Pero algo que es muy tonto Es un rollo Y desarrollar La interfaz de usuario Tiene que hacer Algo caro En principio Porque uno está sujeto A esa infinita cantidad De posibles problemas Y de posibles bugs Y de posibles dolores de cabeza Entonces el MBC Es un intento De ponerle orden a eso Respecto a lo que dice César Para no perder el hilo ¿Ok? Uno dice Si yo puedo utilizar el MBC Para gestionar Todo ese dolor de cabeza Del manejo De la interfaz de usuario Pero la lógica De negocios Está aquí Y el que se conecta Con esa lógica de negocios Es el controlador ¿Ok? Ya vamos a ver que Por ejemplo Frameworks Como Code Igniter Utilizan otro esquema Porque ellos asumen Que no van a estar trabajando En un modelo de tres capas Y entonces Abusan un poco Del modelo En mi opinión Pero de nuevo Esa es otra historia ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta De nuevo ¿No? Ojo Yo les estoy echando un cuento De algo que conozco Desde hace muchos años Y he conocido Durante muchos años Lo que O sea Tienen que aterrizar Estos conceptos Y eso Cuesta un poco ¿Ok? La mejor forma de hacerlo Es usando este tipo De frameworks Usando frameworks NDC Usando frameworks De otro tipo O sea Ya saben usar esto No se estanquen con esto Con lo que trato de decir El mundo de afuera Está lleno de frameworks Aprendan otro lenguaje Aprendan PHP A pesar de lo que Conversaba esta mañana Con los que hace un rato Aprendan a usar otros frameworks Aprendan a usar Python Aprendan a usar Django Aprendan Aprendan Y después De que aprendí el mes Y han pasado Por unos cuantos frameworks Esto van a poder Empezar a hablar Con mucha propiedad De la zona Pero saben que existe Bien Entonces bueno Ojo De nuevo Esto es una apreciación Personal La gente de Codigniter Y de algunos otros frameworks Probablemente no estén De acuerdo conmigo En lo que a mi respecta Y si se van a la definición A los petas originales De MVC También eso confirma la idea El modelo El modelo del MVC Es distinto Al modelo de datos O sea El modelo del MVC No debería ser Un modelo Que se serializa O que se guarda Directamente En la base de datos Así que hay una relación Muy distinta En ese sentido Fíjense que si ustedes Están trabajando Con Esta estructura Y están usando Ivernate Probablemente Ustedes tengan Aquí en el controlador Los modelos De Ivernate Y el acceso A la base de datos A la derecha Pero no en el modelo Del MVC El modelo del MVC Es el que me permite Representar Interfase usuario ¿Ok? El modelo del MVC Es el que me dice Si yo tengo Un formulario Por ejemplo Que tiene Un campo A Que es un textfield Que tiene un campo B Que es otro textfield Que tiene un campo C Que es un checkbox Me van siguiendo la idea Y que a lo mejor Tiene una tabla Con ciertos campos Y ciertos registros De lo que sea Esa es mi interfase usuario Yo probablemente Tenga un modelo Que sea Modelo X Y ese modelo Debería ser En el principio Una clase muy tonta Pero muy tonta Que tiene un campo No sé String A Otro string B Un booleano C Y tiene luego Una lista De objetos De tipo X Lista X ¿Ok? O sea Es un objeto Que me representa La información Del formulario En memoria Seguiría así Que es como La plantilla ¿No? No Es No La plantilla Es esto La misma Se puede decir Que te muestra El modelo No sé si la palabra La plantilla Es correcta En este caso Mírenlo de esta manera El modelo Es un objeto Que te representa La información De la vista En memoria ¿Qué ocurre? Cuando el usuario Introduce aquí No sé Fu Fa Chequea esto Y añade varios registros Aquí Y le da Submit ¿Ok? O send Lo que ustedes quieran El MRC Está tomando Esa información Y la está Rellenando Siguiendo ciertas reglas En el modelo Vean lo que trató de decir El controlador Tomará esa información Ese modelo Que le rellenó El MRC Sacará las cuentas Que tenga que sacar Las que quiera que sea Y después Se encargará De guardar En base de datos Después Es que uno usa Ibernet Para guardar A base de datos ¿Ok? A veces uno puede Inyectar objetos Ibernet En el modelo No es que uno No pueda Pero el principio Del modelo Es que ese modelo Es un modelo Que me permite Representar los datos En la interfaz De usuario ¿Ok? No es el modelo De persistencia Entonces hay que tener cuidado No estoy diciendo Que esté mal Simplemente estoy diciendo Que yo no estoy de acuerdo O sea no es mi visión De lo que debería ser Un MVC Pero por ejemplo Frameworks Como Coding Nighter Utilizan esta Arquitectura Estructura ¿Ok? El modelo Es un objeto Que es directamente Persistente A la base de datos ¿Por qué no me gusta Esta estructura? Bueno Porque puede ser Que en un formulario El resultado De un formulario Implique Generar varios objetos En la base de datos No quiero tener Esos varios objetos No quiero tener Un solo modelo ¿Se dan cuenta? Para mí eso puede generar Redundancia de código Etcétera Pero de nuevo Esa es mi visión Del asunto ¿Ok? No tiene por qué Ser la visión de ustedes Es cuestión de Que prueben Y jueguen con el asunto Yo tengo un poco La visión clásica ¿Ok? La visión clásica Que es esta Entonces bueno Fíjense que Desde este punto de vista El modelo sirve A dos O a tres Propósitos distintos Y entonces Eso para mí Viole un poco El principio De la cohesión Es que un componente Determinado Debería servir A la menor cantidad De propósitos distintos ¿Ok? Y bueno Fíjense que Esto es interesante Porque si uno No utiliza Un modelo a tres capas Pues se adapta ¿Ok? O sea La lógica de negocio Termina aquí Y utilizan El mismo modelo Aquí Como Como framework Persistente Entonces bueno Se pueden hacer Aplicaciones Es mucho mejor Que hacerlo a pie Evidentemente Se pueden hacer Aplicaciones Con cierta facilidad De esta manera Y bueno Es lo que les digo Fíjense Eso es tomado De Code Igniter El framework Este que les digo Él dice El modelo Representa Sus estructuras De datos ¿No? Y típicamente Las clases del modelo Contendrán funciones Que ayudan A obtener E insertar Y actualizar La información De la base de datos O sea Desde el punto de vista De Code Igniter Este framework En particular Ellos trabajan De esta manera O sea El modelo Es el que se encarga De persistir La información Sin embargo Y de nuevo Para mostrarles La contradicción Si ustedes van A Wikipedia Y si ustedes van Inclusive al paper Original Si no recuerdo Allí está Él plantea Algo como esto O sea El modelo No es Es la base de datos Fíjense lo que él dice O sea El modelo En el MBC Es la representación De la data Del negocio Y del dominio ¿Ok? La representación Y Ah Disput the data And the business Mind logic Ok Es la data Necesitada Para hacer la lógica Y para manipular La información De la aplicación ¿Bien? Entonces Muchas aplicaciones Utilizan Un sistema De persistencia Como una base De datos Para nacionar data Y el MBC O sea El concepto De MBC No especifica No hace mención Del acceso a datos Entonces De nuevo les digo Aquí están mezclando Dos conceptos Aquí están mezclando El MBC Y el acceso a datos Que son dos cosas Que deberían ir separadas De nuevo Esto funciona No es que sea mal ¿Bien? Entonces no sé Si hay alguna Pregunta en este sentido ¿Ok? Ahí sigue Hablando de algunos Otros patrón No voy a entrar Mucho en detalle Entonces La idea O sea La forma que a mí Personalmente Me gusta trabajar De nuevo Es esta ¿Ok? Fíjense Uno tiene una vista El usuario Uno lo piensa Lo dice Que interactúa Directamente Con la vista ¿Bien? Y la vista Lo que hace Es rellenar el modelo Y invocar al controlador ¿Ok? Y noten aquí Y noten aquí Por ejemplo Que hay una diferencia Entre la vista Y la persistencia Muy bien definida O sea Todo esto Es lo que es El MBC Todo esto Es lo que es La persistencia ¿Bien? El controlador Toma la información Del modelo Después de que la vista Rellena el modelo Y después de que la vista Invoca el controlador Y entonces ahí Utilizando El patrón DAO El patrón NOREM O cualquier otro patrón De persistencia Que conozcamos Podemos acceder A la base de datos Para hacer la persistencia ¿Bien? Entonces son dos cosas Distintas Como les digo El flujo de información Va de la vista Al modelo Del MBC Y del modelo El controlador Se encarga de Manipular Lo que tiene que manipular Para generar La persistencia En la base de datos Y en principio Bueno O sea Como dice allí Si no se utiliza Un modelo a tres capas Esta es una estructura Muy convencional La lógica del negocio Generalmente termina En los controladores No sé si hay preguntas Hasta aquí La vista Como tal Entonces ¿Llenaría El resto El controlador? Sí Sí Exactamente Y llamaría Una acción Aparte También El controlador Exactamente O sea Se darían Como dos acciones No Lo que pasa es que Recuerden que Cuando ustedes hacen clic En enviar Se van a dar cuenta Y lo vamos a ver En un rato Que es que El que tiene el control De todo ese Enredo De todo ese asunto Es el framework MBC ¿Se dan cuenta? Por eso es que Hay inversión de control Inversion of control Porque no es Uno que corrió Un programita Main Que controla todo Sino que el framework Recibió la petición Y el framework Es el que decide Qué hacer Entonces ¿Qué cosas hace el framework? Bueno El framework Toma La información Que viene Del cliente Del HTML Y decide Qué modelo Tiene que rellenar Según ciertas reglas Entonces Instancia el modelo Y lo rellena Y dice Ah chévere Ya tengo La data que viene Del cliente Representada en un modelo Ahora tengo que decidir Quién va a responder A esa petición Quién hace la lógica De negocio Asociación a esa petición Entonces Obtiene un controlador Ok Ya hizo la segunda parte Y luego lo que agarra Y dice Ah bueno A ver Controlador Este es tu modelo Haga lo que usted Tenga que hacer Si me sigue El controlador Hace lo que tiene que hacer Saca cálculos Guarda en base de datos Carga de base de datos Lo que sea Ok Y el controlador Eventualmente Tiene que tomar Tiene que tomar una decisión ¿Qué decisión Creen que tiene que tomar? No Tiene que decidir Cuál es la siguiente página Que le va a mostrar al usuario Fíjense que el usuario Acaba de hacer click Y estamos a mitad del proceso El usuario todavía está en su máquina Mirando el relojito Moverse No ha recibido respuesta ¿Se dan cuenta? Entonces el controlador Después de que procesa La información Él dice Ah mira Sucedió un error Muestra al usuario Tal página O el controlador dice Todo salió bien Muéstrale al usuario Tal página O muéstrale Este otro formulario Porque necesito más datos ¿Si me sigue? Entonces el controlador Se encarga de crear Ahora el modelo Resultante Y de redirigir A la página Ni siquiera de redirigir De decirle Al MVC Ahora tú te vas A esta O a esta otra página Y el MVC Se encarga de hacer Las redirecciones Correspondientes Y concretas ¿Si? Aclara eso Aspectos del asunto ¿Alguna otra pregunta? Baja Jesús Este Yo no veo muy bien Eso de que O sea La relación con la base de datos No lo entiendo muy bien O sea Porque lo que yo guardo Por ejemplo Si lleno ahí Entre el registro Un registro Que sea así ¿Va a guardar En base de datos En el modelo X? ¿No? No necesariamente O sea En aplicaciones simples Si Y en muchos casos Simples Si Pero imagínate Que yo tengo Este formulario inmenso ¿Ok? Yo tengo este formulario Verdaderamente grande Que tiene Tres secciones Por ejemplo ¿Ok? Y que en esas secciones Tiene distintas tablas Que tienes que rellenar Si tú te pones a pensar Si esto es Y que esto representa La información De una persona ¿Ok? Y que entonces Todo esto es parte De un asistente En el que primero Mendes la información De la persona base Y luego metes Cierta información Entonces Si tú te pones a pensar A lo mejor Entre la información De la persona Y los datos De su cónyuge Hay una relación Uno ¿Lo vas a poner En la misma tabla? No Son dos tablas distintas Si lo hiciera Con Ivernay Serían dos objetos Distintos Un objeto Que representa A la persona Un objeto Que representa Al cónyuge Y esto representa A lo mejor No sé La información Académica Entonces El tipo pone Sus datos académicos Y coloca Una lista De sus títulos Obtenidos Entonces Fíjate en algo A lo mejor La información académica Quizás la pones En persona Quizás no Porque a veces Es opcional Y cada uno De los títulos Obtenidos Tú lo tienes que poner En un registro aparte Probablemente En una tabla aparte Porque va a ser Una relación Uno a muchos ¿Me sigues? Entonces Yo estoy utilizando A lo mejor El mismo modelo FOOG Para representar Toda la información De todo este Formulario Pero cuando Te vas a la base De datos Eso lo guardas Y lo almacenas En varias tablas Si En la mayoría De los casos O en muchos casos En aplicaciones Simples O medianamente Complejas Eso varía mucho Vas a encontrar Una relación Muy uno a uno Entre El modelo Que vas a tener Para el MBC Y el modelo De lo que estás Almacenando En la base de datos ¿Sí me sirve? Yo no lo estoy negando Va a suceder Pero vas a encontrar Casos también En los que te podría Llegar a suceder Y uno lo que quiere En esos casos Es el poderlo hacer ¿Ok? ¿Y quién manejaría? Eso sería el controlador Claro O sea Para mí es una cuestión De arquitectura De no mezclar Conceptos El MBC Por sí mismo Es muy bonito Y funciona muy bien Secuenciando Y manejando Los eventos De interacción Con el usuario Eso está comprobado ¿Ok? Los frameworks De persistencia Funcionan muy bien Manejando la persistencia A la base de datos Yo no quiero tener Una pieza de software Que controle Esas Que maneje Esas Todas esas responsabilidades Del mismo tiempo Prefiero tenerlo Por separado Pero de nuevo Te vas a conseguir Alguien ahí afuera Que te va a comentar Lo contrario Lo que te estoy diciendo Esa es una opinión Personal Mía En ese sentido ¿Ok? Entonces bueno Hay que tener cuidado Por ejemplo Y si hay un formulario Particular Que no tengo que guardar A base de datos Estoy arrastrando Código de persistencia Cuando en realidad No tengo que guardar A base de datos ¿Ok? O sea Se presta Para ese tipo De cosas De nuevo Ahí es una visión Mía O sea El consejo Que les doy Es Pruebenlo De las dos O de las tres Maneras Que Y desarrollen Su propio criterio Y de aquí Un par de años Nos sentamos A tomar un café Y conversamos Del asunto ¿Si me siguen Lo que trato de decir? ¿Ok? Y a lo mejor Me convence A lo mejor no ¿Ok? Dime Esto ¿A quién Entonces Modelo Se puede decir Que es como Un intermediario En la revista Y por todo O sea Yo estoy tomando Como ejemplo Por lo menos Una página Una página web Que se encarga De hacer búsquedas De viajes Que el El modelo Recibe Esa información Y busca Todo Y busca Dependiendo De los campos Que uno En varias páginas Como tal Varias Compañeras Eso lo hace El controlador ¿Se dan cuenta? O sea Miren ese ejemplo Yo quiero vuelos Entonces yo tengo Una página Y introduzco La información básica Del vuelo Que quiere Origen Destino Fechas Aproximadas Etcé Eso es un formulario ¿Se dan cuenta? Entonces En algún momento Yo les voy a dar Enviar Entonces Lo que le muestra El usuario El formulario Es la vista ¿Se dan cuenta? Le vamos a dibujar Aquí De esta forma Lo voy a hacer En una cajita azul Y voy a decir Esto es La vista De la consulta ¿Ok? Entonces La vista De la consulta Cuando el usuario Rellena todo Le da submit ¿Quién toma el control? El framework ¿Si? El framework Toma el control Y dice La vista de consulta Ah, yo sé Porque me lo especificaron Que la vista de consulta Tiene asociado El modelo De consulta Y el controlador De consulta ¿Si? Lo voy a poner Los modelos Y los controladores Lo voy a poner ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿Qué hace el MBC? El MBC dice Ok, yo voy a tomar La información Que viene de la vista Y voy a rellenar El modelo Y luego Voy a invocar Al controlador Y le voy a pasar Ese modelo ¿Ok? Lo ven El controlador Allí Con la información Que le están dando Que viene de la vista Por medio del modelo El controlador Nunca accede a la vista Para pedir información ¿Están en cuenta? La obtiene a través del modelo Saca los cálculos Que sea que tenga Que calcular Que vuelos Que están disponibles En las distintas Aerolíneas Hace esa cuenta ¿Y qué le tiene que mostrar Al usuario? Si le encontró No, pero Ahí no buscaría Un modelo De resultados Para pasarle La información Exacto Allá voy ¿Ok? Le tiene que mostrar Una vista Al usuario Con los resultados Entonces ¿Qué va a hacer El controlador? El controlador Va a decir Ok El modelo Que me va a representar Los resultados Ahora Es otra clase aparte Y eso se llama Modelo De Resultados Que tendrán No sé Toda la información Que haya que rellenar ¿Quién rellena Toda esta información? El controlador Lo cree Y lo rellena Y luego El controlador dice Muy bien Y el BBC Por favor Me tienes que redirigir A la vista De Resultados ¿Ok? Entonces la vista De resultados Es una vista Es un HTML O etc Un script Que para poder Mostrarse correctamente Necesita Un modelo De resultados ¿Ok? Ella dice Ok ¿Cuál es mi modelo De resultados? Es este Ah eso será Una lista De vuelos Posible Entonces El tipo Itera Con toda la lista De vuelos Que genera Los tables Los TVs Los TN Toda la HTML Correspondiente Para la información Y esto es lo que Le llega finalmente Al actor El actor envió esto Y sucedió todo esto Y le llegó a esto Y ese ciclo Se repite Una y otra Y otra vez Porque si esto Tiene un botoncito De comprar Por ejemplo Entonces se está Invocando Al controlador Correspondiente Y etc Cierto Les aclara la visión Hay dos preguntas O sea La idea es Aclarar las cosas Alguna otra Alguna otra pregunta De nuevo O sea Fíjense en algo ¿Cuál es la diferencia Entre esto Y esto? Si estoy usando esto ¿Quién es el que Va a base de datos? Bueno Es Este señor O este señor Es el que viene A base de datos O sea La responsabilidad De cargar la información Quizás estaría En el modelo Lo cual a mí me parece Atravesar En lo personal ¿Por qué? Porque fíjense Que el controlador Está manejando Información que viene De aquí Y que viene de acá De dos lugares Distintos Ya o sea ¿Por qué es este Que tiene que manejar esto? Yo prefiero Que el controlador Se encargue De ir a base de datos Carga la información Que necesita Genera la otra Información que necesita Y él Construye Este Ojeto Esta estructura En la que el controlador Es el que accede A la base de datos Es Esta Entonces bueno Les digo O sea Es difícil Para mí Explicar El por qué Yo prefiero Esta estructura Soy sincero Lo estoy pariendo La razón es esa Para mí Tendríamos que buscar Ejemplos concretos Muy concretos Pero para mí Si el modelo Es el que hace El trabajo De acceder A base de datos Estoy dividido O sea Fíjense Es este El que accede Independientemente A base de datos Y es este El que accede Independientemente A base de datos ¿Cómo coordino Unas cosas? Es difícil De coordinar En cambio Si es el controlador El que accede A base de datos Es fácil Coordinar Ambos Trabajos ¿Alguna otra pregunta? Importante Que esté claro El ciclo Que esté claro El hecho De que Una vista Le mostró Al usuario El familiar El usuario Rellenó Y le dio Subline Ah El MBC O sea El Prennol Tomó el control Decidió Que modelos Rellenar Decidió Que el controlador Invocara Rellenó el modelo Invocó El controlador El controlador Hizo todo el trabajo Correspondiente a la lógica Decidió A qué vista Redirigir Y por lo tanto Construyó el modelo Para que esa vista Pueda alimentarse Para mostrar la información Y le retornó Al MBC El modelo Y la vista Y el MBC Dijo Ah Tú quieres Ir para acá Y yo Pum Te muestro eso Le muestro eso Al usuario Bien Fíjense Ese es un poco El proceso Que les digo Aquí Yo siempre voy a tener El poder de decidir Independientemente del framework Donde pongo yo La base de datos No necesariamente De repente hay un framework Que te ata a esto De nuevo Yo realmente no he usado mucho Poder Igniter Pero he estudiado La forma en que funciona Y a lo mejor Te ata a esto Por eso es que yo prefiero Un framework Que no me ate a esto Porque me deja la posibilidad De decidir Inclusive Si lo quieres implementar En el modelo Bueno pues Pones tus clases Divernet en el modelo Y accedes a la base de datos Del modelo No hay problema Pero si lo quieres implementar En el controlador Lo pones en el controlador Lo importante obviamente Es que dentro de una misma aplicación No mezcles Todo lo demás que hacer ¿Vale? Porque si no Te vas a volver loco Si no Cada vez que tengas Que editar un formulario O lo que sea Vas a estar Pensando Y esto De que forma Era que salvaban El modelo Bueno Yo veo Que para ver No sé Cuál es el mejor Tiene que ver Uno mismo O sea Haciendo Cuatro aplicaciones Diferentes Y que veas Cuál es la mejor O sea No es que no se pueda Argumentar Pero hay mucho Despido En el asunto ¿Ok? O sea Yo cuando estábamos Muchas veces En la oficina Diseñando Software Diseñando Arquitectura Coño Nos sentábamos Un colega Y yo Frente al diseño Y decíamos Que hay algo Que no nos gusta A veces no es fácil Saber Por eso es que uno No Por eso es que El mito De que tú haces Un diseño Completo De principio A fin Puro En UML Y después Tú le pasas Ese diseño Completo Al desarrollador De software Al pobre Y miserable Desarrollador Y programador Y le dices Programa Eso no No es viable Porque hasta que Tú no te sientas Realmente a escribir Muchos votos En el código Tú no te das cuenta De muchas cosas Entonces sí En papel Se puede Ser bonito O sea ¿Cuál prefieres? Este o este Muy difícil Tomar una decisión Muy difícil ¿Verdad? Sí O sea Es difícil Bueno No y de hecho O sea Te vas a encontrar Bandos Radicalizados Y polarizados En un mismo sentido Bueno Te vas a encontrar Gente que te va a defender Estos muertos Y te va a decir Hereje si tú usas esto ¿Sí? Te vas a encontrar Gente que me va a decir Hereje Que o sea Yo no soy en ese caso Pero que usa Le gusta esto Pero bueno O sea Le dicen hereje Si usas esto Ese no es mi caso Usa Lo que más le gusta ¿Verdad? Bien Este gráfico Que viene aquí Muestra un poco Ya lo hemos escrito Así que yo lo voy a mencionar Muy brevemente Muestra un poco El ciclo petición-respuesta Fíjense El actor Está viendo Una vista de entrada Y genera Un subjet Genera información Y información ¿Ok? Entonces La vista En el MBC Toma el control Tengo el MBC ¿Ok? Identifica y busca El modelo Y ahí controlador Con respondiendo ¿De dónde? Eso no es más Mágico ¿Sí me sigue? Uno en algún lugar Define Esta vista Usa Este modelo Y esta vista Este botón Invoca A este controlador Eso no es más ¿Ok? Entonces Identifiquemos Estas cosas Y rellena el modelo Con La información Que viene de la línea Y una vez que hace esto Invoca El controlador Y lo alimenta Con el modelo De entrada Para que el controlador Sepa de dónde Sacar la información Que necesita El controlador Hace lo que tiene que hacer Y dice Ah, tengo que mostrar Tal vista Por lo tanto Dice esa vista Yo sé que se alimenta Con tal modelo Entonces tengo que Construirla en memoria El modelo ¿Ok? Y definir Retornar La vista De salida El MVC Lo que pasa Es que aquí El gráfico Es difícil No representar Toma ese modelo Toma esa vista Y Pum Las compone Y se nos manda El usuario En este momento En el momento En el que lo mezcló La vista Con el modelo Es que se queda Del HTML ¿Ok? El final Se le va a mostrar A su usuario Y ese ciclo Como les digo Se repite Una y otra Y otra vez Por cada petición Del usuario Bueno Ahí están Las etiquetas ¿Ok? Entonces fíjense Por ejemplo La vista Puede ser Puede ser Un HTML Estático Por ejemplo O puede ser Algo generado Con PHP JCP Free marker Bueno Cualquier Biblioteca De plantillas Que ustedes quieran ¿Bien? El código En SQL Está Bueno Está allí En la lógica De negocio Fíjense Que otro detalle Interesante Ahí está El request Entonces En el caso Ya bajando Un poco A la tecnología El modelo Se rellena Con la información Que viene De la petición Web El método Get O el método Post Es decir Esos son los aspectos Que me van a ver Entonces Fíjense Cómo identifica La BBC Quién es el modelo Y quién es el controlador Que tiene que invocar Bueno Por una convención De nombres Bien sea Que yo digo Si la vista Se llama FU .html El modelo Se llama FU Model Y el controlador Se llama FU Control Así me sirve Puedo usar La conversión De nombres O a lo mejor Lo tengo En un xml Tengo un xml De este tamaño Donde digo Esta vista Corresponde con este modelo Y con este controlador Y el MVC Lee eso de ahí O a lo mejor En algún parámetro Vía get O vía post Estoy pasando Quién es el controlador Y quién es el modelo Que manejo Eso varía Un poco Y ojo Fíjense que aquí estoy generando Un nuevo modelo Para combinarlo Con esta vista Pero qué pasa Si yo quiero rebotar Al usuario A la vista De la cual viene A lo mejor No tengo que crear Un nuevo modelo Voy a utilizar El modelo Que me sirvió de entrada Cambio ciertas cosas Y reboto al usuario A ese A esa misma A esa misma A esa misma Bien Bien Déjenme ver Si hay algún otro MVC Framework Motor Si aquí estamos Ya cayendo En los ejemplos Lo que pasa Es que no nos va a dar Chance hoy De De mostrar Todo Realmente Bien Yo les voy a mostrar Un poquito Cómo está funcionando El ejemplo En PHP Bien Y mañana Vamos a entrar Un poco más en detalles Y vamos a ver Un pequeñito ejemplo En Struts 1 Que tengo muy viejo Pero que es un clásico Este es el ejemplo En PHP Básicamente Me molesta un poco Que no pueda Mostrarles los URLs Déjenme ver Si resuelvo eso Vamos a cambiar Las preferencias A cambiar la letra Por cierto Esto que les estoy mostrando Aquí Lo estoy probando Es un entorno De desarrollo Que se llama Aptana Que está basado En Eclipse Como pueden ver Es muy parecido A Eclipse Y que bueno Está hecho Para desarrollar En PHP ¿Cómo? No Yo PHP Lo he tocado De vez en cuando Pero En alguna época Sí En alguna época Sí Ahora Ahora Si te soy sincero No me siento Muy motivado Bueno Déjenme ver Si logro Aumentarle La letra De esta cosa Bueno Ah Es interesante Mi nombre No me siento No me siento Mi nombre Lo he tocado Lo he tocado No me siento No me siento No me siento para agrandarle el texto a todo menos al editor ok, bien eventualmente lo que quiero decirles es que voy a agarrar y voy a copiar un url de aquí y lo voy a pegar aquí en algún lugar voy a crear un archivo de texto solo para eso para que lo podamos analizar porque el url que uno pone arriba en el navegador es importante entonces, ¿qué hace esta aplicación? bueno, es una aplicación básicamente muy simple uno cuando la corre sucede esto y uno puede añadir, es una lista de productos y uno puede añadir un nuevo producto uno le va a añadir y uno dice el nombre del producto producto A 1, 2, 3, lo que sea le dan enviar y entonces él guarda el producto en la base de datos y me lo muestra en la lista entonces puedo añadir cuantos productos ustedes quieran en principio ahí está bien puedo editar un producto entonces si hago clic sobre el producto uno puede venir y decir cualquier cosa aquí y le puede dar a enviar y entonces cambia la información y uno puede perfectamente eliminar un producto y lo elimina de la base de datos o sea, es un vulgar cruz de alguna forma está implementado en PHP está implementado usando un pequeño framework MVC que yo hice por razones didácticas que me encantaría descontinuar pero no he tenido tiempo de reimplementarlo en Java ¿vale? pero bueno esa es otra historia noten fíjense si yo voy a ir en la dirección base de la aplicación o sea, si yo introduzco este este URL que está aquí 127.001 MVC pattern PHP que es el nombre del proyecto termino en otra dirección o sea, él me hace una redirección él me redirige a dónde me redirige a esta dirección que está aquí fíjense a dónde me redirige cuidado aquí que esto es crucial para que no se pierda me redirige a un archivo a un PHP que se llama go.php y luego esto que está pasando aquí son parámetros ¿ok? yo estoy codificando parámetros de la petición como parte del URL entonces tengo un parámetro que se llama actname después vamos a ir viendo qué es cada uno de esos parámetros pero podemos ir escribiendo aquí un poquito tenemos un parámetro que se llama actname chicos, o sea a mí me cuesta mucho concentrarme si ustedes están murmurando en verdad o sea, es rollo mío y sobre todo en una clase como esta que es dura creo bien, entonces fíjense actname este parámetro le asigna un valor particular product product list action y luego hay otro parámetro method ¿bien? y method dice ¿lo ven aquí? list all el otro parámetro es method ¿bien? ok vamos a hacer otro experimento ¿qué pasa si yo le doy añadir? vamos a ver el URL el URL que tengo acá fíjense que no es otro script de HP en particular no es un añadir.php no es un nuevo producto .php sigue siendo el mismo go.php solo que el action name a ver es distinto fíjense arriba era product list action y abajo es product edit action ok el método ahora es preinsert y hay un componente que se llama frm name frm name y le está poniendo un valor product edit form ¿vale? muy bien a ver si yo introduzco un valor y le doy enviar me regresa a este mismo URL que está aquí arriba ¿ok? exactamente el mismo si yo le doy editar a ver fíjense ahora tengo action name ese ya lo tenemos el método fíjense que antes el método era preinsert en el insaltar que era nuevo ahora es preupdate el form name es el mismo product edit y ahora hay un atributo adicional que se llama beam identificador ¿ok? que vale 2 entonces bueno lo que estoy tratando es de que entiendan un poquito de que si se dan cuenta si conocen un poquitico de PHP no hay que conocer mucho realmente todas estas peticiones las está manejando ¿qué archivo? ¿qué script de PHP? go.php ¿ok? hay muchas aplicaciones de PHP en las que uno ve y uno tiene bueno listar productos.php y cuando le da nuevo uno tiene añadir productos.php y distintos scripts.php aquí no aquí haga lo que haga siempre go es el que se encarga de manejar la petición ¿quién será ese go? el framework exactamente ¿ok? el go déjame mostrárselos aquí es esta nubecita que está aquí que es digamoslo así el framework que recibe la petición y decide qué hacer con la petición ¿qué decisiones tenía que tomar ¿cómo? no pero en principio cuando usted llegaba una petición había que decidir quién era el modelo asociado a eso y quién era el controlador que atendía la petición ¿sí me sigue? y dijimos que había alguna estrategia para identificar o buscar eso si yo les muestro los URLs aquí y voy a separar este en dos para que entren más o menos en una sola pantalla yo les muestro este URL que está aquí ¿cuál será la estrategia? ¿será que estos son los parámetros que me dicen cuál es el controlador cuál es el método en ese controlador y cuál es el modelo que hay que utilizar? lo que yo estoy haciendo aquí es codificando en el URL la información relacionada a quién es el controlador quién es el modelo que maneja esa petición ¿ok? para que el MVC pueda obtener el controlador obtener el modelo correspondiente entonces fíjense en algo miren vamos a ver ahora la estructura del proyecto el proyecto tiene un directorio que se llama MVC que tiene todas las clases internas del MVC con esto no nos vamos a meter hoy quizás nos metamos un poquito mañana ¿bien? y tiene un directorio que se llama product que tiene toda la implementación de esto ¿ok? o sea básicamente todas las clases necesarias para implementar esto están aquí en product entonces lo que necesito son vistas modelos controladores etc ¿ok? muy bien la página principal la que muestra la lista de productos es una vista ¿verdad? lo vamos a hacer un pequeño diagrama fíjense yo tengo aquí la lista de productos esta es una vista ¿ok? de la lista productos ¿qué puedo hacer? ¿puedo irme a uno? añadir ¿verdad? ok fíjense es difícil de ver aquí ven que ahí abajo hay un URL en la barra del navegador cuando quito el mouse se quita cuando lo pongo aparece ¿ok? bueno vamos a ver cuál es ese URL copy link fíjense que todo pasa por go ¿ok? entonces ¿a dónde me está redirigiendo eso? me está redirigiendo a un action los controladores yo vengo de la escuela de struts 1 se les llaman actions a un action o sea un controlador que se llama product edit action ¿ok? entonces aquí hay un controlador que se llama product edit action ¿ok? y de la lista cuando le doy click al botón añadir estoy redirigiendo a este controlador product edit action ¿a qué método estoy invocando el método pre-insert pre-insert ¿ok? entonces bueno vamos a armar poco a poco el cuadro de todo esto el eliminar me está invocando a fíjense a product edit action me está invocando al mismo controlador solo que ahora me está invocando a otro método al método delete entonces el eliminar me está invocando a esto con lo que al método delete ¿bien? el editar copy link el editar me está invocando al mismo solo que me está invocando ahora a otro método el método pre-date el editar el editar invocando a fíjense hasta ahora hemos resuelto todos los enlaces que tenía esto fíjense en algo fíjense que aquí tenemos un product edit action ese es el controlador que se invoca cuando uno hace eliminar cuando uno hace evitar cuando uno hace añadir ¿bien? vamos a abrirlo a ver que tiene eso allá adentro fíjense function pre-insert function pre-update y por aquí en algún lugar habrá un function delete ¿saben cuánto? o sea que en ese url que yo pongo en los botones lo que en realidad estoy haciendo es decirle al mbc mira el que maneja esta petición es product edit action y el que maneja esta petición en particular es un método pre-insert ¿ok? vamos a tratar de entender qué es lo que hace el método pre-insert fíjense el método pre-insert agarra un form ah ¿pero qué form? no sé vamos a ver cuando hicimos click aquí en añadir en algún lugar me va a decir el form voy a borrar el montón de enlaces que tengo ¿cómo? sí esa podría ser una buena una excelente idea copia inlocation lo que pasa es que bueno voy a picarlo aquí ¿ok? fíjense el action es product edit action el método es pre-insert ah y el form es product edit form o sea lo que le estoy diciendo al MVC es que cuando te den click en ese botón me invocas a este action a este método y te instancias un nuevo modelo que es de tipo product edit form por eso es que este señor puede tan campante fíjense que el controlador cuando invoca la función pre-insert el MVC perdón le pasa un argumento un form que es de tipo product edit form por las razones que les acabo de decir y product edit form fíjense como es es un bin vulgar y silvestre que tiene un modo y tiene un bin en este caso el bin representa un producto ¿ok? y tiene los getters y los setters correspondientes para cada cosa y en este caso tiene funciones para validar los datos por eso no fui a esto o sea es un vulgar la representación de el formulario en memoria ¿ok? entonces bueno ¿por qué el tipo le dice form set mode insert? porque como se han dado cuenta aquí se está reutilizando el mismo product edit action para editar y para crear un nuevo objeto así que necesito definir qué es lo que estoy haciendo ¿ok? y pongo en algún lugar aquí le estoy diciendo al MVC los atributos del request pongo el form al hacer esto estoy haciendo el form visible para él para la vista a la cual voy a invocar y finalmente redirijo a una vista product edit de HP o sea aquí lo que estoy haciendo cuando vengo por acá es redirigir a una vista product edit de HP ¿ok? y esta es una ¿y con qué modelo lo estoy llenando con productos edit con ese modelo lo estoy llenando o sea básicamente esto que ustedes están viendo aquí este HTML fue generado por esta en conjunción con este form que tiene un producto que está vacío por eso está mostrando datos vacíos porque este bin que está aquí este bin este product edit form tiene aquí como bin esa es la información del producto y ese bin está vacío estoy creando un nuevo product bin y no lo estoy rellenando con datos este product bin para que lo vean es este que está aquí es un vulgar objeto que tiene el ID el nombre y la descripción de un producto nada del otro mundo entonces cuando le da editar se busca el objeto y lo llena exactamente cuando le da editar vamos a tratar de analizar el pre-update que es lo que se supone que está haciendo el pre-update a ver fíjense el pre-update el pre-update hace lo mismo recibe el form ¿ok? le pone como modo update y luego arma un SQL es lo que está haciendo está consultando la base de datos los que no están viendo la base de datos al mismo tiempo select asterisco from la tabla producto donde el ID es ¿y de dónde vendrá el ID? a ver vamos a ver a retroceder aquí un segundo fíjense que si hago clic aquí en editar vamos a copiar este URL copy link location vamos a pegarlo aquí lo voy a picar en varios trozos para poderlo manejar fíjense ¿de dónde viene el ID? de aquí y esta construcción bin underscore idnt que se ve extraño si uno dice ajá pero espera un segundo sí el ID vino en el URL pero ¿cómo terminó ese dos aquí en form get bin get id int porque hay una convención de nombres ¿ya la vieron la convención de nombres? fíjense el tipo lo que está asumiendo cuando ustedes le ponen y eso lo veremos lo hablaremos mañana lo que está asumiendo es que cuando él se consigue una propiedad particular olvídese de lo que está después del underscore él le va a pedir al form un objeto que se llame como la propiedad entonces él va a buscar el set bin si lo está asignando o el get bin si lo está asignando cuando se consigue un underscore él asume que en ese primer objeto que él encontró tiene que haber ahora una propiedad que se llame de esta manera entonces ¿el qué está haciendo? el MVC automáticamente está tomando este nombre del parámetro que viene en la petición y está invocando el get bin zid correspondiente para rellenarme el modelo si uno no utiliza un MVC uno tiene que hacer ese trabajo a pie a pat o manejar los parámetros de la petición manualmente y eso es pero en cambio aquí o sea fíjense lo bonito que es cuando uno escribe el controlador uno dice vengo de tal lista por lo tanto tengo tal modelo escribo el modelo el modelo es una clase simple con gaitas etc y el MVC se encarga de decir vengo de tal lista relleno el modelo te invoco haga lo que usted tenga que hacer y te paso el modelo y ustedes sacan la información del modelo que ya está predigerida formateadita bien bonita organizada etc pero van siguiendo ¿alguien tiene alguna pregunta? fíjense que es lo que hace perfecto ya tengo la ID del BIM que voy a editar así que él hace la consulta SQL y no voy a entrar en detalles de este código PHP pero lo que está haciendo es ejecutar la consulta y obtener de la base de datos el el producto correspondiente y entonces agarra y al formulario le dice epa dame el BIM y rellena el nombre y dame el BIM y rellena la descripción ¿para qué? para que la vista pueda mostrar el nombre pueda mostrar la descripción ¿ok? y finalmente bueno libera recursos etc y fíjense lo que hace finalmente finalmente rebota a product edit PHP o sea estoy reutilizando la misma vista cuando vengo por aquí esto es 1 lo voy a marcar para que vean las diferencias cuando vengo por aquí por 2 porque estoy utilizando también la misma vista para la edición porque es que en el fondo editar y pegar el formulario en este caso es el mismo así que puedo usar el mismo modelo y el mismo HTML quizás con algún pequeño ajuste menor ¿ok? entonces de nuevo ¿qué programa uno? la vista el HTML el modelo fácil de programar el modelo la vista también es relativamente fácil de programar y el controlador que tiene la lógica menuda de conectarse a la base de datos para hacer lo que tenga que hacer y que es fácil de programar si uno trata de mezclar esas tres cosas en una sola cosa realmente los trucos y las cochinadas para sincronizar y coordinar todo esto que uno ve en algunas aplicaciones web son en verdad mundiales o sea estos tipos reinventaron el código de Spagena lo habíamos eliminado eliminando la cláusula go to y ellos lo reinventaron ¿alguien tiene alguna pregunta? hasta este punto entonces a ver vamos a seguir jugando con esto el delete ¿qué es lo que hacía el delete? aquí está el delete ¿ok? ¿cuál es el url que me están pasando en el delete? copy link location aquí está el delete el url fíjense que está diciendo ok el action o el controller es este el método es delete ahí ya caímos el form es este mismo igualito que en el uptake y me están pasando el id del link que es 4 entonces el tipo ¿qué está haciendo? está haciendo la misma cosa el controlador ya rellenó el form con este id y me lo está pasando aquí como argumento entonces lo que estoy haciendo es construyendo un sql ¿ok? y estoy obteniendo el id correspondiente y estoy terminando de armar el sql y el sql es delete from producto donde el id está o sea borra el producto donde el id está si estuviésemos usando ibernate por ejemplo lo que estaríamos haciendo aquí sería abrir sesión hacer lo que uno quiere con los objetos persistentes etc y exactamente y es probable que en el mismo modelo podríamos tener bins de ibernate para acceder desde la vista ¿por qué no? eso no es el mismo problema entonces toda la lógica acceso a base de datos etc en este caso está en el controlador se ejecuta la sql y se cierra y bueno finalmente fíjense a dónde estoy redirigiendo estoy redirigiendo al url inicial que es el que muestra los productos o sea después del delete después del delete estoy redirigiendo a la lista que muestra la lista de productos y la lista que muestra la lista de productos fíjense a dónde estoy redirigiendo en realidad no de hecho es distinto miren estoy redirigiendo a product list a product list action ¿lo ven aquí? ¿sí? estoy redirigiendo a esto yo estoy redirigiendo a algo aquí que se llama product list action ¿ok? ¿a qué método? list all vale list all si queremos entender qué es lo que está sucediendo ahí ¿a dónde tenemos que irnos? tenemos que irnos a product list action que debería tener un método list all y ese list all fíjense lo que hace es un select asterisco from product o sea selecciona todos los productos y construye un product bin list que realmente no sé de qué tipo será debe estar aquí product list form esto debe ser que lo que tiene que lo que tiene es una lista de productos que son estos productos que estoy mostrando y eventualmente al final redirige a dónde redirige a product list que ese sí es este este es product list list entonces fíjense inclusive uno cuando está diseñando el grafo de navegación ¿se acuerdan? el grafo de navegación uno puede armar el diseño y ya puede tener una idea de qué vistas y de qué axons y de qué modelos va a necesitar y fíjense que el código obviamente este código no lo escribieron ustedes entonces es código ajeno hay que sentarse a entenderlo un poco pero una vez que uno entiende los principios y los mecanismos detrás de esto o sea yo puedo programar una aplicación completa y se las puedo dar a ustedes ahora ustedes trabajen en esta aplicación manténganla añadenle nuevas cosas etc que si entienden el criterio que se utilizó aquí hacer eso es muy fácil pero si les doy la aplicación que escribí a los mantatigres sin usar el MVC créanme que el esfuerzo que van a tener que emplear para aprender a usarlo yo me atrevería a decir que es 10 veces superior el esfuerzo para mantenerla es 10 veces superior añadenle una pantalla ah una vista un modelo un action codifiquen lo que tienen que hacer ya viste gran cosa modifiquenme una pantalla ¿cómo se llama la pantalla? ¿cuál es la vista? ¿cuál es el modelo? ¿cuál es el controlador asociado? ¿el action? y uno sabe en dónde está el código que tiene que modificar y eso vale hoy créanme lo otro es que el MVC me esfuerza a trabajar de una manera si ustedes me quieren romper las reglas si ustedes quieren poner HTML aquí en el action eso no puede no tiene sentido o sea no van a lograr nada los fuerza a trabajar ordenadamente entonces no puede venir César y decir no yo lo hago de esta otra manera y rompo las reglas ¿ok? ahora imagínense una aplicación hecha en que se quede a los matatigres como le digo yo programada por una persona es una cosa porque esa persona sabe cómo la programó pero imagínense cuatro buenos programadores con cuatro estilos distintos programando la misma aplicación cada a los matatigres cada quien programa las pantallas de su manera ¿se dan cuenta? cada quien las programa a su manera y ahí sí que es una locura en cambio con esto se programa como el framework dice que tienes que programar exactamente fíjense que el framework me está dando una arquitectura predefinida y framework me dice la arquitectura de la aplicación es esta tú te tienes que apegar a esa arquitectura así es bien mañana seguimos viendo un poco más de código y cerramos con con el MVC si hay dudas o sea reflexiones por favor esto es importante internalizarlo el código es lo que menos interesa el código es para ilustrar conceptos lo importante es que los conceptos estén claros